¿Querías conocer a Obrador? Sí. ¿Desde dónde vienes? De Las Vegas. ¿Y qué te motivó a venir hasta acá? Porque vi en las noticias que iba a estar IMLO y estaba viendo así como los del Fraudensh, así en stuff. Y quería venir a ver cómo estaban aquí en México las cosas. ¿Y qué te han parecido por lo que has visto? Bueno, lo que me han dicho es como que está muy mal. No sé cómo permiten que llegue tanto así como tan lejos la... El Fraud. La, yeah. El Fraud. Es como... No sé, no, no, está raro. Allá en Las Vegas también hay muchos lugares donde apoyan a IMLO. Hay muchos lugares así como con pancartas del PRD, playeras del IMLO. Y como Stripes del 1-132, 1-3-2. Yo soy 132. Yeah. De eso hay mucho allá también. Por eso yo quise venir aquí para conocer cómo estaba todo eso. ¿Y hasta cuándo vas a permanecer aquí? Voy a estar aquí 30 días. Y después me regreso a Las Vegas porque no puedo estar aquí mucho tiempo porque, ah, to work. Tengo que trabajar y voy a la escuela. Pediste vacaciones. Algo así, me vine nomás así. ¿Y qué, ya, y a la próxima semana ya te dijeron que Obrador está en el Zócalo, en el centro? Oh, sí. Nomás que no sé muy bien dónde está el Zócalo. Pero sí me dijeron que me esperara para ver a IMLO ahí en el centro. Y ahí va a estar el próximo domingo. Oh, qué. Sí. Pues esperamos que lo puedas ver. Va a haber muchísima gente. Te vas a dar cuenta cuánta gente lo apoya. Sí, ella es de Las Vegas. Mi mamá es de Guadalajara. Y mi mamá fue a votar a Tijuana. Cuando fueron las elecciones aquí en México. Y yo fui con ella allá a Tijuana a votar. Y había mucha gente así de IMLO y todo eso. Y por eso quería ver, fui mucho del 1-32 y eso. Y quería ver pues qué pasaba con... Qué era todo eso. Sí, ellos tienen una carpa acá al fondo. Esa carpa que ves allá es una carpa que ellos levantaron. Es del Yo Soy 132. ¿Y pudo votar tu mamá? Sí. ¿Hubo mucha gente? Sí, mucha. En Tijuana sí hubo mucha. Es que mucha gente de los Estados Unidos, muchos paisanos mexicanos venían a votar de los Estados Unidos. Que tenían su ID. Sí, y mi mamá sí pudo. Y mi mamá votó por IMLO. Por el AMLO. ¿Y no se quedó gente sin votar? Allá en Tijuana. Sí, sí, porque no... Decían que no había... Sí, cartas como de las... To sign, sí. Así, no había para votar. ¿Y como cuánta gente fue que no votó? No, pues sí, era mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente de Estados Unidos, muchos tíos míos, así que vinieron también de los Estados Unidos, de Los Ángeles, de Chicago y así lugares. Y a veces que fueron a votar, no, no, a veces no podían, porque había mucha gente ahí que decían que ya no se podía porque no había ya... No, pues muchísimas gracias por el testimonio, ¿no? Y esperemos que te podamos ver la próxima semana en El Zócalo. ¿Qué puedas ver, Andrés Manuel? Ojalá que sí, para conocer a IMLO. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Oscar Apple, ya. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, una entrevista más aquí. Gracias.